Con el contenido que tenemos preparado, ¿qué pasó con Elegante? ¿Qué pasó? Un escándalo, como decíamos, San Luis, desborde, suspensión y escándalo. ¿Por qué lo estamos titulando de esta manera? Porque Elegante se presentó este fin de semana en la provincia de San Luis, contratado por una productora privada. Fue muy difícil, estamos viendo imágenes, contener a la gente que pugnaba por subirse al escenario. Algunas madres, por ejemplo, utilizaban este mecanismo. Le decían, le gritaban Elegante, se perdió mi hijo. Entonces subía la mamá al escenario, le daba un beso Elegante. Bueno, esto parece ser que se hicieron eco varios de esta misma situación y ya la cosa se empezó a, como decimos en la jerga periodística, a empiojar. A picar, a picar, como decimos en el barrio. A picar, se picó. A punto tal que la custodia, la gente de seguridad que está con Elegante no podía dar garantías de la continuación del espectáculo. De hecho, para terminar el show faltaba, restaba una sola canción. Bueno, esto fue imposible porque hubo un desmadre, no estaban dadas las garantías de seguridad y para evitar males mayores, Elegante tomó la determinación de terminar con el show. Yo había escuchado que lo había parado porque alguien se había desubicado con una mujer. Eso es lo que yo había escuchado. Igual ahora hablaba con Daniel Flores. Pasó de todo, pasó de todo. Por eso, yo te dije, hubo gente que dijo que habían perdido a los chicos, entonces subían al escenario. La cuestión es que se hacía muy dificultoso poder continuar con el show. Bien, sí, bueno, esto es lo que genera, ¿viste? Un artista como está Elegante, que la rompe toda, que lo sigue tanta gente. Y bueno, la gente se motiva. Está Daniel Flores, justamente empresario ahí, puntano de San Luis, que entiendo que es quien organizó el show. ¿Cómo está Daniel, El Pollo, Sandra y todo el equipo te saludan? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. A ver, ¿qué fue lo que pasó puntualmente, Daniel? ¿Por qué no se terminó el show? Sí, mira, la gira, la empresa nuestra se llama J.H. Producciones, una empresa que hacemos producciones del tipo de rubro, hacemos cuarteto, cumbia, hace varios años ya que estamos inaugurados en la provincia. Más allá de eso, tanto él y yo, Chabelo, como yo somos abogados, o sea, tenemos un rubro paralelo que es este. La gira empieza el día viernes en Villa Mercedes, con total normalidad, sabemos que genere elegante. Estamos hablando del artista número uno internacional del momento. Los tres shows de por sí fueron muy, muy, muy buenos. Un solo inconveniente, que bueno, fue el día sábado, que se hizo en la capital puntana, en la ciudad de Sáenz, capital, en la cual sí, algunos inadaptados siempre, que siempre, bueno, todo esto lo genera el propio artista, que no quieren tocar, sacarse las fotos, y eso, y bueno, desbordó la seguridad privada que había, que era del evento, y se pasaron tres o cuatro inadaptados arriba del beat, que estaba frente al escenario, para sacar sus fotos y ese tipo de cosas. Pero bueno, son cuestiones que sabemos que el rubro lo conlleva, y más allá de eso, el artista lo provoca, porque bueno, hoy estamos hablando del número uno. Pero, no, Daniel, no, eso lo entiendo, entiendo que es un crack, que mueve, y que salió todo bien. Lo que no termino de entender, porque, bueno, fotos le piden siempre a todos los artistas, vos lo sabés mejor que nosotros. ¿Por qué no se terminó? ¿Por qué no...? Además, estamos hablando de Elegante, que es un pibe muy copado, ¿viste? Imagino que una foto no le molesta Elegante. No, no, pero precisamente pasó que en tres oportunidades se tuvo que detener el show para que se tranquilice a la gente. O sea, estamos hablando que provoca euforia. O sea, el público se desbanda, y eso es lo que pasó, se cuidó a la artista, y no es que faltaba un tema, sino que faltaba casi media hora de actuación. O sea, llevaba media hora ya actuando, bien, y en ese principio, en la mitad de la actuación, empezaron a producirse este tipo de desmanes, ¿no? Pero más allá de eso, fue una cuestión lógica que se tomó para cuidar a la artista, porque, o sea, ya se había rebalzado, había, date cuenta, más de 25 seguridades frente al escenario. Claro. Estamos hablando que desbordó totalmente. Bien. Daniel, queríamos saber, entonces, cuál era, qué es lo que había pasado, y vale la aclaración. Muy amable, Daniel. Dale, dale, gracias a vos por la disposición. Abrazo. Daniel Flores, justamente, quien organizó la gira de Elegante por San Luis.